Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El concejal del MAS pidió al gobierno anular facultades subnacionales de encapsular a la gente. Antes de continuar con esta información, los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El concejal del MAS, Pierre Chaín, pidió este domingo al gobierno nacional anular las facultades de gobernadores y alcaldes municipales de disponer, mediante normativas regionales, el encapsulamiento de la gente. Porque esa medida, que se cumplió este fin de semana en algunas ciudades, afectó la economía nacional y bloqueó el plan de vacunación a título de lucha contra la pandemia. Dijo que estas medidas de confinamiento solo buscan justificar a la gestión de Janine Añez, cuando también se paralizó la economía y se destruyó el aparato productivo nacional, provocando daños económicos y pérdidas de miles de fuentes de empleo. Remarcó la necesidad de que el gobierno central quite la atribución que se dieron algunos gobiernos subnacionales, porque en adelante cualquier gobernador o michi alcalde podrá decir que la gente se quede en sus casas y paraliza la economía del país. Así fue como advirtió. Lo que ha ocurrido este fin de semana es una locura y merece ser analizado desde el punto de jurídico. Entorpecieron los planes de vacunación, confinaron a la gente, bloquearon la economía, intentan multar a los comercios, clausurar negocios y encima de esto critican al gobierno por falta de empleo. ¿Qué es esto? Así fue como exclamó. Recordó que el gobierno de Añez, mediante decreto supremo, delegó competencias a las entidades territoriales autónomas para que en el marco de la cuarentena de emergencia nacional puedan encapsular barrios, zonas, comunidades, distritos y municipios a fin de precautelar la salud de los habitantes en función de los índices de contagio del virus. Sin embargo, esa facultad se acabó cuando el mismo gobierno de Añez, mediante decreto supremo de 27 de agosto de 2020, estableció la transición de la cuarentena a la fase de post-confinamiento, estableciendo las medidas en vigilancia comunitaria activa de casos. Por tanto, ni alcaldes ni gobernadores tenían atribuciones para encapsular a nadie, menos regular la libertad de circulación de las personas, observó el concejal Paseño. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. A continuación vamos con un video, una entrevista a Evo Morales. Recuerden comentar, dejar un me gusta y compartir a través de todas las redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Está haciendo frío, un poco llovizno también. Ayer en la tarde empezó. Hay que abrigarse, abrigado frente al cambio climático en toda la zona de Oriente Bolívar, me imagino así. Sí, sí, en todo el país prácticamente está así, ¿no? Y más aún cuando tenemos una pandemia que según algunos datos viene incrudeciendo en la gente que se contagia. Mira, los datos que informan permanentemente los medios de comunicación, nuestras autoridades, autoridades departamentales también, preocupante. Y por eso la semana pasada hicimos algunas sugerencias, recomendaciones para prevenir sobre esta pandemia. Pandemia que deja mucho que desear todo, no solamente en Bolivia, sino en todo el planeta. Es una pandemia de carácter global, mundial, planetario y obligado, pues, como prevenir esta pandemia. Esperamos que esta pandemia pueda enfrentar. Saludamos al esfuerzo que hace el hermano de nuestro presidente con las vacunas correspondientes. No es sencillo, entiendo perfectamente, pero hay mucho esfuerzo, mucho compromiso con la vida de los bolivianos, bolivianas. Inclusive, yo quiero decirles, frente a la pandemia hay pedidos, ¿no? Hay pedidos de cómo suspender nuestro congreso orgánico. Quiero aprovechar esta oportunidad, Ramiro. El día jueves tuvimos un lindo debate sobre el tema del congreso ordinario, no con eso orgánico. Es fundamentalmente para mejorar la parte de la disciplina de los militantes del MASI-PCP. Es, sobre todo, como algunas autoridades, muy pocas, felizmente, que no respetan ni autoridades importantes. Las denuncias que hemos recibido en las últimas semanas, por ejemplo, un asambleísta nuestro, en vez de estar con la bancada, todo lo que decidió la bancada, llega a la sesión, la plena para la votación, y se va con los opositores, se va con la derecha inclusiva. Y es hora de poner orden. Que yo sepa, en todo el mundo, si hay un movimiento político, o si hay un partido político, pues se respetan las decisiones definidas. En el movimiento político, como el MASI-PCP, o un partido tradicional, conservador, como la derecha boliviana. Entonces, hemos decidido, no solamente porque quisiera la dirección nacional, sino también, producto del último congreso del MASI-PCP, realizado en Montero, la dirección nacional debe convocar a un congreso orgánico para adecuar, primero, el estatuto a las normas vigentes. Segundo, mejorar la parte disciplinaria. Lindo debate que tuvimos, repito, normalmente con los dirigentes departamentales del MASI-PCP, con el Pacto de Unidad, ¿no? Estaba SIDOC, estaba CESUIC-CB, estaba Bartolina, estaba Intercultura, casi todos. Un debate más técnico, jurídico, evidentemente también un debate político. Y es casi la última reunión, y hay un equipo técnico, jurídico, que va recogiendo las distintas propuestas para llevar al congreso, que estaba previsto realizar el día 3 de junio. En esta última parte de la reunión, yo tuve que abandonar, porque he tenido otra cita, con CIDE Hachi, que estaba en Bolivia, y me pidió una entrevista. Y lamento mucho, no se ha realizado, porque había habido paro del trabajador de la ASANA, y ahí, pues, no iba el avión, no iba esta reunión, esta entrevista. Perdón, ya se siente el frío. Sí, 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 sí. Entonces, y todas las delegaciones de consenso, habían decidido, que estaba decidido ya, que este congreso se va a realizar en el departamento de Guichabamba, pero en esta reunión decidieron que sea en el trópico de Guichabamba. Vamos a definir cuándo o cómo. Pero, ¿dónde quiero llegar con esta pequeña entrevista o información? Escuchando las distintas informaciones de los casi nueve departamentos, que esta pandemia está subiendo. Entonces, hay pedido de algunas regiones, de algún departamento, suspender. Quiero decirles, conversé con el vicepresidente del MAS y PSP, estamos consultando por departamento, si por tema de la pandemia suspende el congreso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.